Este variedad catuay es una de las mejores variedades por una altura de 1400 hacia arriba. Lo que es el catuay, lo que es el borbón rosado y el catimore, todos son muy buenos por una altura de 1400 hasta 2000. Ya en 2000, de 2000 para arriba se puede sembrar, pero sí queda bien ubicada la finca donde le da bastante el sol. Pero prácticamente estas son las mejores variedades que hay en café. En cuanto a producción se trata, el variedad papayo también es muy bueno, solo que ese es para una altura que no sea ni tan frío ni tan caliente. Pero sin embargo una variedad también que carga hartísimo. Actualmente para una altura caliente está complicado conseguir semillas por la cuestión del verano. Ya que si hay harto verano pues también aumenta la broca. Aquí por ejemplo en este lote no hay casi broca, pero para una altura más baja, es decir por una altura de 1200, 1300, sí hay broca pero hartísima. Entonces por esa cuestión se me ha dificultado un poquito conseguir variedades que sirvan para un clima caliente, por la cuestión de la broca. Por eso es que estoy buscando variedades a una altura más fresca, porque una altura más fresca ataca menos la broca. Porque resulta de que la broca ataca según la altura. Si es una altura fresca, esto no ataca mucho. Esto lo digo para algunas personas que me dicen que si es resistente a la broca. Cualquier variedad que esté a una altura caliente le ataca a la broca. Cualquier variedad que sea de café. Y cualquier variedad que está a una altura fresca no le ataca mucho la broca. Esto es muy importante saberlo. La arroya también ataca según la altura. Claro y según la variedad también. Pero sin embargo como ustedes pueden observar, mire esta variedad catuay está bien bonito. Aquí hay más de 10.000 árboles de catuay, puro catuay. Así, prácticamente ya pasó la cosecha. Ya pegó la primera floreada para los pases intermedios de este año 2024. Si ustedes desean la semilla de esta variedad catuay, se pueden comunicar a mi whatsapp 316-945-3252. Es el número del whatsapp. Me pueden dejar el mensaje para todos los que quieran sembrar de esta buena variedad. Es una de las mejores variedades garantizadas. 100% catuay para todo el que esté interesado. Lo mejor de esta variedad es que tiene café para todo tiempo. Como les dije, según la altura. Si es una altura, entre más fresca, pues mejor todavía. Hay pepeos para todo el año. Y también para cosecha, pues en pareja, corte buenísimo. Miren nomás cómo está preparadísimo este árbol de flores. Tiene café verde. Tiene café maduro. Tiene más preparación para florear. Y lo mejor de todo es que es una variedad que es por tecaturro. O sea, es semejante al caturro. Granea cerquita, cerquita. Y la rama también la hecha cerquita a los cruceros. Miren nomás cómo están estos arbolitos. Esto ya es la traviesa para el año 2024. Empieza en abril, mayo, junio. En ese tiempo es la traviesa para acá, para Guadalupe. Claro que para una altura más caliente sí está muy marchito el café. Pero aquí, en donde está este lote de variedad catuay, sí está muy hermoso. Muy bonito está el café. El café no le afecta mucho el verano, pues tiene buen café verde y maduro todavía. Y prácticamente pues ya empezamos el año 2024. Como les dije anteriormente, 15 de enero del año 2024. El día que estoy grabando este video en este lote de variedad catuay. Entonces, si ustedes tienen una finca para una altura de 1.400 metros sobre el nivel del mar hasta 2.000 o incluso un poquito más de 2.000, les recomiendo lo que es el borbón rosado, el catuay y el catimore. Ya de 1.700 hacia arriba hasta 2.300, les recomiendo lo que es el borbón rojo también, que es muy bueno para una altura bien fría. Espero que suscriban a mi canal, Secretos del Campo, y me siguen en la página de Facebook, Agroesperanza. Les estaré subiendo más contenido relacionado con el café. Ah, y recuerden que estoy levantando el cultivo de fríjol bola roja también para que estén pendientes. Para más del antico venderles semillas si desean. Gracias por ver el video.